La cuarentena es un periodo de 40 días en el que se procura el aislamiento de personas que podrían haber contraído una enfermedad, pero aún no manifiestan síntomas. Ma, ¿cuántas cuarentenas llevamos? Vaya época extraña que nos tocó vivir, queridos amigos. Yo soy Carlos Lang, para los que no se acuden de mí, cuánto tiempo sin verlos, sin ver sus caritas, sonrientes y encerradas, tomando clases en línea. ¿Qué está pasando con esta época? Esta época extraña, la cuarentena la comencé como una máquina. Escribía todos los días, grababa 3, 4 episodios por semana y era una máquina. Pero de repente pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y ya vamos como en el séptimo u octavo. En fin, antes de comenzar les quiero contar un mito griego que me encontré hace poquito en un libro que estaba leyendo, que se me hace bastante valioso porque es la manera en la que puedo explicar mi sentir y mi desaparición en esta bella red social aquí frente a todos ustedes. La historia es de Sisyphus, Sisyphus para los fresas, creo que se llama Sisyphus en español, es un mortal que se murió y se fue al infierno y estaba frente a Hades, que es el dios de la muerte. Si en algún momento me equivoco con los datos, discúlpenme, no soy un maestro de mitología griega, pero en fin. Entonces Sisyphus se va al infierno y le pide una nueva oportunidad a Hades para que regrese a la tierra y haga una misión que es muy importante. Entonces Hades le da permiso, regresa a Sisyphus del infierno al mundo y de repente le toca el calorcito y le toca una chela y dice vaya, de aquí soy. Y se hace güey, no sé cuántos años, un año, dos años, tres años y no regresa al infierno hasta que lo encuentra a Hades y le dice en él, vámonos de regreso. Hades, un dios que fue traicionado por un mortal, o sea Sisyphus, se enoja tanto que le da un castigo mortal. ¿Qué será? Imagínense, ¿qué podría ser un castigo un griego a un mortal que le vio la cara de güey? Entonces el castigo era bastante sencillo, había una montaña por la cual Sisyphus todos los días tenía que subir una piedra, la cual apenas podía cargar y al llegar a la cima la piedra caía de regreso. Sisyphus tenía que bajar, volver a subir, bajar, volver a subir por el resto de la eternidad. Vaya castigo horroroso, hacer por hacer, subir por subir. O sea, si mínimo hubiera subido esa piedra para construir algo, mínimo tenía un objetivo, pero no, no había ningún objetivo. El castigo era subir la piedra, trabajar, hacer mucho esfuerzo y volver a comenzar. Les cuento esta historia, este mito griego, porque así más o menos me sentí en algún punto de la cuarentena. Sentí que estaba haciendo por hacer, de repente dije, ay, ¿de qué voy a hacer el episodio hoy? Y dije, voy a hacer de cualquier cosa y ahí fue cuando me dije, pausa, no puedes hacer por hacer, tienes que tener un objetivo, tienes que tener las cosas mucho más claras y seguir adelante. Así que decidí pausar todo, decidí no subir una sola foto a Instagram. Creo que en el único lugar donde me vi muy constante fue en Twitter. Por ahí pueden ver un poco mi sentir y mis pensamientos y mis sentimientos y mis sueños y mis ideas y mis miedos. Entonces decidí darme esa pausa porque también era muy importante para mí, puesto que se me habían caído todas las chambas, mis viajes. Ustedes saben que viajo todo el tiempo. Trabajo con aerolíneas, con destinos, con hoteles, con marcas de lujo y todo se cayó. Todo se fue al carro. Entonces dije, es momento de pausar las cosas, programar y hacer las cosas mejor. Varias cosas ustedes ya las saben, pero les voy a contar un poquito de qué es lo que viene en este, su bello y favorito canal del ex greñudo Carlos Blanca. Número 1, Café con Mezcal. Amigos, decidimos pausar ese proyecto porque dijimos, es momento de hacer las cosas bien. Café con Mezcal, como ustedes sabrán, es un proyecto que comenzamos experimentando y a ustedes les terminó encantando. Está muy padre esta idea de que me pongo a platicar con una persona que admiro mucho y platicamos de cosas súper trascendentales. Café con Mezcal, muy próximamente, va a comenzar siendo un podcast en sus plataformas de audio favoritas. Además de que va a tener su cuenta, va a tener esto. Es más, rífense y échenme un cachito de lo que viene con Café con Mezcal, un poquito más. El lobo y la sirena. No puedo imaginar a qué suena, J de la cueva de Solís. ¿A qué suena? Creo mucho en las canciones, creo en la música temporal. En Mezcal también dicen que por ahí ayuda a matar al virus, ¿no? Yo creo que beber Mezcal es como ponerte gel antibacterial en la boca. Entonces, si me permiten, voy a servir un poco. Saludcita, mi hermano. Ahora sí que salud, literalmente. Es correcto, es correcto. Emocionense un poquito conmigo porque viene con todo ese gran proyecto. Y en verdad, va a estar muy, muy chido. Punto número 2, amigos, ustedes sabrán. Pues les he compartido por ahí en historias que se armó no únicamente la cueva del lobo número 2, sino la cueva número 3. La cueva del lobo número 2 es la cueva de los lobos, más bien, porque va a ser la cueva familiar, donde mis papás se van a ir a vivir al bosque. Es un proyecto bien bonito que más adelante les estaré enseñando un poco de eso. Pero amigos, la cueva del lobo número 3, o sea, se caza mulata, es una locura. Es un proyecto muy bonito que inició hace muy poco, así, esporádicamente. En la cuarentena, así como se cerraron muchas cosas, comenzaron muchas cosas nuevas y se armó la cueva del lobo número 3, o sea, se caza mulata. Es una casa, es un proyecto, es un lugar que deberían de seguir en Instagram, arroba cazamulata-wax. Porque para todos ustedes que les gusta Oaxaca, que conocen Oaxaca o que no han conocido Oaxaca, algún día, en algún momento, ustedes se van a poder quedar ahí. Entonces vayan a seguirla, porque muy próximamente vamos a hacer un room tour para que vean qué locura se está cocinando en ese bello estado de Oaxaca. Y número 3, queridos amigos, los videos viejitos. Ustedes saben que hay muchos videos que hemos grabado y que en verdad no tengo idea cómo el buen Memín quiere seguir chambeando conmigo. Porque a veces soy tan perfeccionista que no salen las cosas. Y si de repente hacemos un video y lo producimos, por ejemplo, hicimos uno en Marruecos y como que yo sentía que le hacía falta algo, porque no me gusta hacer por hacer, como ya lo he mencionado anteriormente. Entonces sentía que algo le faltaba y nunca salió. Entonces hay muchos videos viejitos que tenemos ahí guardados en la bóveda que van a salir a la luz y por no fallarles en este bello espacio, vamos a sacar videos viejitos. Voy a contar historias, por ejemplo, el de Marruecos está muy chido, el de Madrid está muy chido, el de hace un año que me recogió un extraño en un Rolls Royce en Budapest. Creo que son historias que vale la pena compartir con ustedes para que siempre tengan contenido muy valioso y muy positivo y muy buena onda y se rían un rato en este bello espacio. Pero sin más, mis queridos amigos, es muy probable que el momento en el que tú estés viendo este video, yo esté grabando cosas muy interesantes para ti en Oaxaca. Así que no olviden seguirme también en Instagram, arroba caremuch o arroba carecito, para que vean todas las cosas que estamos haciendo e intentando hacer mejor para ustedes. Es momento, yo creo que esta pandemia, cuarentena, va a durar un rato más, entonces hay que adaptarnos y hacer las cosas mejor, porque si no le ganamos a esta época extraña, nos va a terminar ganando. Así que nos vemos en la próxima, un gusto saludarlos y que tengan un muy bonito día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!